Son redondo y colorado como una rueda de cobre De diario me estás mirando, de diario me miras sobre Me has de ver con el arado o sembrando aquellas tierras Una vez por la llanura y otra vez por la ladera Son que eres tan parejo para repartir tu luz Porque no te ven los ricos y así lo mismo que tú Son que eres tan parejo para repartir tu luz Habías de enseñarle al rico a hacer lo mismo que tú Porque habiendo tantas tierras sobre tanto campesino Hay ricos que tienen mucha y no les costó ni un cinco Y para colmo de males las tienen sin producir ¿Qué les importa el pobre si vive o se ha de morir? Desde que era yo muy niño recuerdo gente del campo Trabajar a mitad o a tercio Entre ellos mi padre santo Y cuando por fin se dura una buena cosecha El peso está por los suelos Es parte de la estrategia ¿Y qué hacen los gobiernos para ayudar al obrero? No vas a acordarse de ellos Cuando hay cambio de gobierno Por eso no estoy de acuerdo Y lo digo en mi canción Del sol y de nadie más Tienes que aprender, patrón Son que eres tan parejo para repartir tu luz Porque no te ven los ricos y hacen lo mismo que tú Son que eres tan parejo para repartir tu luz Repartir tu luz Habías de enseñarle al rico Hacer lo mismo que tú